Qué hermoso, qué hermoso, qué bonito. Gracias por estar aquí. Te saluda Ángel Manuel Breña Ologio. Pues tenemos el corazón entre las manos. El corazón significa amor, significa paz, perdón. Tenemos que tener amor, paz y perdón para estar bien de salud. Porque si tú estás preocupado, estás estresado, estás con problemas, vas a cargar enfermedades. Tu sistema inmunológico pues va a comenzar a tener deficiencias. Por favor perdona, brinde el abrazo. El abrazo es importante. Abrazo, el abrazo. El abrazo de nuestro amado Señor Jesucristo es importante. Ese abrazo, claro que sí. Porque Él es nuestro líder, nuestro maravilloso y extraordinario líder que nos enseña esto. Si todos tuviésemos amor, paz y perdón, no habría enfermedades, no habría guerras, no habría muchos problemas. Pero nosotros somos misioneros de paz, amor y perdón. Y también tenemos pues que fortalecer nuestro organismo, fortalecer nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque las emociones pues van a trabajar directamente pues con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro. Y el cerebro es el que controla el hígado, riñones, el sistema digestivo. Y si nosotros mejoramos pues nuestra condición emocional, nuestro sistema inmunológico pues va a mejorar y las enfermedades se van a alejar de nuestro cuerpo. Y si tienes necesidad de fortalecer tu sistema nervioso, para eso tenemos pues la maravillosa maca extraordinaria. Esta maca es el ginseng peruano. Esta maca pues ayuda brindando pues fortalecimiento a nuestro sistema nervioso porque tiene el complejo B, tiene vitamina B, tiene minerales, tiene aminoácidos y maravillosos componentes también. Y si estás estresado, si estás muy tenso, tenemos este producto que es el, esto es equivale pues a estar en el campo, a inhalar el aroma del eucalipto, el aroma de la naranja, el aroma de las plantas, para que estés relajado, para que te tranquilices. Es importante por favor que camines descalzo, camina descalzo por favor, pisa tierras, contacto con la naturaleza y recibe los rayos solares, el aroma en la palmita, en la palma de la mano, inhala por favor la naturaleza. Y también tenemos el producto, esto que se llama el carbonato de magnesio, una cucharadita de carbonato de magnesio y la mejor forma de asimilar el magnesio es en su forma de citrato de magnesio. Entonces agrégale el limón, le agregas limoncito, un limoncito a una cucharadita y vas a tener citrato de magnesio y eso te ayuda pues al cerebro maravilloso. Y el magnesio es el elemento de la naturaleza más relajante que puede tener en nuestra naturaleza. Muchísimas gracias mis hermanos, amor, paz y perdón, es lo más importante para mejorar en cualquier condición de salud. Los queremos mucho, los amamos.